Hola, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Fran y estas son mis aventuras literarias Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy super contenta porque les traigo este video hoy día y es un book tag que debía hace mucho, 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 mucho tiempo Y me taguió la Dani de Entrevistando los Libros y este tag es el book tag de cómo llegó a mí Así que sí, ahora vamos con el book tag Tengo ese problema con los book tags, siempre son primera pregunta y siempre, la mayoría de las veces son enunciados Y me choca aquí, así, mis neuronas hacen intervenciones y explotan Ok, el primer enunciado dice que tengo que mostrarles un libro que yo haya heredado Este se me va a juntar con el segundo enunciado que dice un libro que me hayan regalado por mi cumpleaños Yo recibí una cantidad exuberante de libros para mi cumpleaños de parte de mi primo Hizo como una limpieza de su librero y me pasó todas las novelas que él tenía Y sí, me dio una bolsa llena de libros, la cual no he podido sacar porque no tengo mucho espacio Les voy a mostrar algunos títulos, tengo algunos como es literatura chilena más antigua y me parecen sumamente interesantes Tengo este libro que se llama El canastillo de flores de Cristóbal Schmitt Son libros muy muy antiguos porque eran de mi bisabuela Y ella tenía la manía y la buena costumbre en realidad de forrarle todos los libros a mi primo Yo recuerdo que cuando era pequeña siempre los veía en su casa Y están todos forrados y de verdad que cuando hablo de esto me emociono mucho porque la recuerdo Y de verdad que me parece como maravilloso que ella amara tanto a los libros Y me parece muy hermoso que yo pueda tenerlos ahora Tercero, un libro para el cual haya ahorrado mucho tiempo Y para eso voy a mostrar el segundo libro de Partials Y para este sí ahorré, ahorré peso a peso y aproveché Además que en realidad fui de vacaciones a Mendoza a ver a mi familia Y allá como que junté para el viaje y junté para el libro Así que tuve que ahorrar mucho tiempo Y me pasa lo mismo con Partials, también lo conseguí en Mendoza porque también fui de vacaciones Así que claro, tengo que juntar plata para poder ir y comprarme las cosas que me gustan Y aproveché de comprar estos libros porque llegaron antes de que llegaran a Chile O sea, fragmentos porque Ruinas llegó como al mismo tiempo a Chile que a Mendoza Entonces, el cuarto dice Libro que hayas comprado por su portada Para eso obviamente voy a elegir el libro Insomnia escrito por G.R. Johansson Porque yo vi la portada y yo dije, wow, lo necesito ya Porque a mí, no sé, es como una portada espectacular A mí de verdad que me encanta Es como intrigante y potente Entonces, sí 5. Libro que hayas comprado por su sinopsis Y para eso, en un viaje que hice a Santiago Pase a Santiago a comprar muchos libros Y encontré Mary Mary de James Patterson No tenía idea de qué era este libro Solamente vi la portada y dije, wow Porque es una novela negra Como un pensó policías y todo lo que a mí me gusta Y dije, wow, yo la quiero Además que el precio era excesivamente barato Libro que hayas comprado por Ducto Si bien yo no soy una gran fan de Leon Green Cuando salió Ciudades de Papel Todo el mundo en Booktube se paralizó Y comenzó a hablar de Ciudades de Papel Esto fue hace septiembre No sé, corríjanme acá abajito Si estoy bien o estoy mal En la fecha de publicación de este libro Pero cuando salió Todo el mundo estaba como vuelto loco Con Ciudades de Papel Y yo decía, wow, ya, qué onda Qué pasa Explíquenme, wey, por qué es tan divertido O sea, por qué todo el mundo habla de este libro Que a muchos les gusta, que a otros no les gusta Que lo odian, que lo aman Y yo no tenía idea de nada Un día estaba en Santiago y dije, sí Ya, lo voy a comprar Porque tengo que salir de la duda Y aquí está Ciudades de Papel De John Green Libre que compraste por su precio Encontré el diccionario del mago Escrito por Alan Sola A ver A ver, Alan Sola Kronzek Y Elizabeth Kronzek Esta es una enciclopedia Creo, no sé, no estoy segura Si lo dije en otro video Pero es como una enciclopedia del mundo De Harry Potter No escrito por J.K. Rowling Me costó 4.000 pesos Y yo cuando lo vi dije, no No, yo lo necesito Y la estapadura Y dije, no Fue como en otra Yo así quedé Pero en las nueve El octavo enunciado Dice Libro que compraste por su película Este sí lo compré Por la película Y es la chica de la capa roja Porque tengo que decir Que tuve mis razones Para comprarlo Porque sale Amanda Amanda no sé cuánto Y por Gary Oldman Porque a mí me gusta mucho Como actúa Gary Oldman Entonces cuando lo vi en la película Yo dije Yo quiero saber Si realmente es como En el libro Y me enteré de que Este libro no salió Antes de la película Sino que salió Como paralelo A la película Y es como Para complementar La película O algo así Fue lo que entendí No sé en realidad Lo que siento al respecto A este libro Esos son los libros Del book tag No los voy a mostrar Porque están aquí Abajo Todos así Como desordenados Y llegó el momento De taggear a alguien Voy a taggear A Pollo de Pollo alfabético Está taggeado Así que Voy a tener que hacer Este tag Igual Aunque debas Muchos tag Vas a tener que hacerlo Porque yo quiero verte Contestando preguntas Y también quiero Taggear a Martín De El Reseñor Porque también quiero Verlo contestando preguntas Y también quiero Taggear a Pia De libros Y otras adicciones Así que Chicos Están taggeados Espero que hagan pronto Este video Y eso Si tienes alguna duda Con suerte o pregunta No puedes ponerla Acá abajito en los comentarios Yo con mucho gusto Voy a responderlas Todas mis redes sociales Información Está acá abajito En la cajita De la descripción También Recuerda pasarte Por mi Facebook Mi Instagram Por mi Ask O por mi Goodreads Para que compartamos Nuestras lecturas Nos vemos en un próximo video Bye Bye